¡Suscríbete al canal! Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no creo que una persona en sus cinco sentidos pueda ser tan malvada. Era mucha la sangre que todavía corría de ese cuerpo joven, porque era un chico del liceo. El cordón estaba sereno. Eso fue la última vez que conversé con él. En el fondo, como que los golpearon, le quebraron sus brazos, sus piernas, y después ya los hicieron sufrir hasta que más no pudieron y al final los remataron. Nunca los fusilaron, nunca los ejecutaron, porque les dispararon con pistola a corta distancia. Están todos los cadáveres que se encontraron, están todos torturados. Y cruelmente torturados. Cuando el general Lagos insiste en estos sellos, el general Arellano le muestra recién el decreto, el documento que lo enuncia o lo nombra como delegado en jefe del comandante del ejército. Los integrantes de esta unidad de combate, entre los cuales estaba Avedondo, Chiminelli, Morimbrito, Fernández Larios, son los componentes de esta caravana que luego se traslada al sur y al norte de Chile con los resultados que todos conocemos. No es el hombre en las fuerzas armadas insinuye de la responsabilidad de importársela a un subalterno. El comandante es responsable de lo que hace y deja de hacer su unidad. Está ahí, claro. Día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día pena Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no llego A ninguna destinación Arriba la luna, hoy Arriba la luna, hoy Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no llego Un niño, Aldarío Godoy, le tenían tapadita su cara con una toalla porque le hicieron tirar su carita Era mucha la sangre que todavía corría de ese cuerpo joven porque era un chico del liceo Y todos en la manito, tenían como que les habían traspasado algo en una mano Yo le tomé esa mano a mi hermano Y tenían una bala aquí en la carita Que salió atrás Me doy fuerza para Y me duele el alma Ver que tantas vidas útiles a la sociedad Ellos las desperdiciaron Y la verdad es que yo reconocí, como te digo, a los militantes socialistas Y a Eugenio Ristagle que era del MAP Y que fue en realidad con el que Con Eugenio se ensañaron Pero ya de una forma Yo no sé, de pronto, ¿sabes qué? Yo pienso que pueden haber estado drogados Porque yo no creo que una persona en sus cinco sentidos pueda ser tan malvada A Eugenio el ojo izquierdo tenía la pura cuenca Tenía la cuenca pero tenía quemaduras de cigarros en toda la cara Tenía la mandíbula para acá O sea, esto ya estaba como desencajado Le habían cortado el pene No tenía pene Fue el día y el momento más amargo de mi vida Es que no creemos en la justicia de los hombres Estoy entregada a la justicia de Dios Que son compromisos por la justicia Donde los criminales Estos delitos de la humanidad sean castigados ¿Usted cree que es posible hacer justicia para ellos? ¿Honestamente? ¿No? No Nos sacaron la mitad del corazón Que no habían por qué hacerlo No tenían por qué hacerlo No había derecho para hacerlo Tengo la serpiente Si es que están vivos Cuando salga la condena Ellos van a entrar a cumplir sus penas No CC por Antarctica Films Argentina No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.